20.000 niños desaparecen anualmente en México, y la mayoría destinados a trata sexual. 3 de cada 10 víctimas de trata en nuestro país son niños, que son violados 15 veces diarias, 15 veces diarias en promedio. Estados Unidos es el consumidor número uno del mundo de sexo con niños, y México, tristemente, su proveedor número uno. Cuando digo de niños, que quede claro que estoy hablando también de bebés, de niños de un año, de dos años, seis años. La Catedral de Monterrey. Familia, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, desde la hermosa ciudad de Monterrey. ¡Ánimo! ¡Pepillo! ¡Alan! ¡Bueno! ¡Caro! ¡Saludos! ¡Ferdy! ¡Buenas tardes! ¡Tommy! ¡Mao! ¡Vero! ¡Hola! Aquí estamos en Monterrey, Caro. Aquí estamos en la mejor, en la mejor, en la capital más importante del país. Gracias por todo, por todas tus atenciones, por tu apoyo, tu ayuda, la hemos pasado increíble. Ya vamos por el último convenio, ¿no, mi Ferdy? Correcto. A derechos humanos, a la última firma del día de hoy. ¡Wow! Increíble. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. ¡Ánimo!